¡Por fin te atrapé la bruta! ¿Pero qué está pasando aquí? Al río Está en peligro Tengo que hacer algo ¡Hey tú! ¿Qué haces? No, no, nada mi amor, nada ¿Dónde está la niña? Por favor, no le hagas daño No le hagas lo mismo que me haces a mí, por favor Ahí la tienes ¿Toda tuya? Sí, me gusta Espera ¿Se te olvida algo? Siento Ahora sí ¡Disfrútala! Atiéndelo bien, mi amor Porque si no, ya sabes lo que te espera, ¿ok? Disfruta de mi esposa ¿Listo? ¿Listo? Estuviste perfecta, mi amor Mira Toma Un regalo por haberme tratado bien En serio Gracias Bueno, ya se terminó tu hora ¿Todo bien? Todo perfecto La otra semana estoy por aquí Todo bien Me encantó Claro que sí Mamita, ya llegué del colegio Mi amor, qué bueno ¿Y qué tal te fue? Bien Bien Este, tengo muchísima hambre No comí nada de lunch Ni ayer tampoco ¿Me puedes hacer algo de comer, por favor? Sí, mi amor Mira, toma este dinerito para que compres algo de comer, ¿sí? Infeliz Pensaba a robarme, ¿verdad? Este dinero es mío Por favor Permite que nuestra hija coma No importa si yo no como Pero ella debe alimentarse Mira Métetelo en la cabeza A mí no me interesa si esa mocosa come o no ¿Sabes qué? Yo te lo había dicho a ti Yo no quiero tener hijas Todo el tiempo tú forneses Que yo no traes parásitos a este mundo Escúchalo bien Yo Ni a ti Ni a ella Que pienso dar ni un centavo Mi amor Me da tu atención, ¿sí? Sí, mamita Te lo dije una vez, ¿verdad? Pero no repetí El que manda aquí soy yo ¡No, por favor! ¡No! 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 Mamita ¿Está bien? Sí, mi amor Tranquila, estoy bien ¿Y mi papi? Tu papá se fue con los amigos Ay, mamita Tengo mucha hambre Sí, hija Tranquila Espérate aquí, ¿sí? Quédate aquí No te tomas Minutos después Ay, Dios mío Perdóname por lo que voy a hacer Pero no tengo otra alternativa Ay, aquí se secarán mis frutitas Ay, aquí se secarán mis frutitas ¡Ay! Ya se me han secado las frutitas. A mí me dieron 4 por un dólar, la que hay 3 solo. ¿Quién me está robando? 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 ¿Qué pasó, patrón? ¿Y esa cara? Mira, ya me cansé de tu mujer, ya no me complace lo suficiente. Necesito a alguien o algo más. Pero patrón, pero mírele la carita de mi esposa, mírele ese cuerpazo que tiene. Sí, ya lo sé, está muy bien, pero ya no me complace. Necesito a alguien más. ¿Tienes a alguien así o no? ¡Ay! Pero no, no tengo, no tengo ahorita, no tengo. Mira, como no tienes, pues solo te voy a pagar la mía. Porque ya no me divierto como antes. ¿Qué? No, no, patrón. Ya va, ya va, ya va. Pero eso no es así. Ya va. ¿Sabes qué, patrón? Sí la tengo. Sí. Sí, sí. Perfecto. Así es como me gusta. Pero ¿sabes qué? No quiero para una noche. Quiero para todas las noches. No, eh, don Pedro, pero ahí sí la cosa está fuerte porque... Ahí son mínimo diez mil dólares. Mira, te voy a dar quince mil por ella. Pero me la entregas para siempre. ¿Entendiste? Para siempre. Don Pedro, cuente con eso, señor. Eso está hecho, ¿yo? Mire, mañana a eso de las tres de la tarde lo estoy llamando para entregárselo a un platico. Perfecto, espero tu llamada. Ya, a lo que sí. Esa es. Yo no voy a permitir que le hagas daño a mi hija. Tú a mí no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y en esta casa mando yo. Y se hace lo que yo diga. Ya me has hecho suficiente daño a mí. ¿Cómo para qué quieres hacer lo mismo con tu hija? Mira, no me interesa. Pero aquí se hace lo que yo diga. Y tú no me lo vas a impedir. ¿Entendiste? No lastimes a la niña, por favor. Te lo pido, no la lastimes. ¡Cállate! Ya te dije. Se hace lo que yo diga. Mamita. Mamita. No, no me quiero ir con ese señor. Por favor. No me acuerdo. Tranquila. Vamos a hacer algo para que tú puedas escapar de este lugar, ¿sí? Sí, mamita. Tranquila, tranquila. Al día siguiente. Ya me voy a llegar a las 3 de la tarde. Mi papi me va a venir a ver. No, hija, tranquila. Yo no voy a permitir que te hagan daño. Ven, ayúdame. Pero, mamita. Pero, mamita, ¿qué hacemos aquí? Hija, ponte ahí, por favor. Tú confía en mí. Mamita, tengo miedo. Mi amor, yo lo sé, pero tienes que confiar en mí. ¿Estás segura, mamita? Sí, mi amor. Tú confía en mí. Así como yo te entierro, yo misma voy a venir a desenterrarte. Así que, tranquila. Solo debes quedarte aquí, ¿sí? Mamita, es que no me puedo mover. Tranquila, mi amor. Yo voy a venir aquí por ti. Está bien, mamita. Ya, mi amor. Yo voy a venir por ti, ¿sí? Tranquila. Simónita, te quiero. Yo también te quiero, mi amor. Ay, Dios mío. Dios mío. Cuida a mi hija, por favor. ¿En dónde está la mucosa? Ya llegué, mujer. Trae esa mucosa. Tengo que pedir ayuda. ¿Y ahora qué hago? Ay, sí, sí. No sé dónde está la niña, no sé. Eres un inútil. Te lo juro, ni las vas a pagar. Me voy a encargar. Además, nunca vuelvas a ver la luz del día. Cuéntate. Además, ¿sabes qué? A tu hija también le va a pasar lo mismo. Va a partir de este mundo. No va a volver a ver la luz del día. ¿Sabes por qué? Porque no me dice dónde está escondida. Y nadie, nadie la va a poder rescatar. Además, tú, tú vas a ser la culpable de que ella no aparezca. Así que dime. No pensé en eso. Mi hija corre peligro. Yo la escondí. Y yo la enterré en el río. No. No sé nada, por favor. Eres un inútil, mujer. Eres un inútil. No sirves para nada. Además, ¿sabes qué? Ven, acompáñame. Para que veas cómo don Pedro se la llevo. No. Por favor. Por favor. Shhh. Cállate. 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 Don Pedro. Buenas tardes. Shhh. Cállate. Para confirmarle. La entrega será a la orilla del río. Perfecto. A la misma hora. Ok. No lo hagas. No lo hagas. Es tu hija. Cállate. Ven, acompáñame. ¿De dónde está esa mocosa? ¿Dónde está la mocosa? Está ahí. Ah, confía, ¿de dónde está la mocosa? Hay que ser hume la cara, ¿verdad? ¿Sabes qué? Desintiérrala. ¡Vamos! Por favor. Es. 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 Ya estoy aquí. Y puntual. Ah, qué bueno. Mira. Aquí está la niña. Perfecto. Con la edad que a mí me gusta. Así es. Bueno. Espero que la disfrute, ¿no? Mamita. Mamita. Por favor, Carlos. Por favor, no lo hagas. No. Cállate en la boca. Cállate. Don Carlos, hay todo de su vida. No. Eso no lo dudes. Espero que con lo que haya escuchado sea suficiente. Mucho más que suficiente. Vamos, compañeros. No. Te quiero impactarlo. ¡Alto ahí! Quedan detenidos. No. Suélteme. Suélteme. Yo no estoy haciendo nada. Ella es mi esposa y mi hija. Cállate. Pero eso no te da el derecho de hacerles el daño que tú le hiciste. Quedan detenidos por maltrato infantil e intrafamiliar. Vamos. No. Suélteme. Suélteme. Me la va a pagar. Gracias. Gracias por lo que hizo por nosotras. Nos liberó de ese mal hombre. Y ahora vamos a estar bien. Y también quería pedirle disculpas por la comida que me robé. Es que no tenía otra alternativa. Tenía que darle de comer a mi hija. No se preocupe, vecina. Y yo ahora que sé la verdad, lo de la comida no es importante. Y yo también tenía que pedirle disculpas. Porque la juzgué como una ladrona. Pero es que no sabía lo que ustedes habían padecido. ¿Sabe qué? Las invito a comer a mi casa. Pero tremendo plato de comida. Y yo las pienso ayudar. No les va a faltar de nada hasta que puedan valerse por sus medios. Gracias. Muchas gracias, vecino. Dios me lo bendiga. Venga, vamos. El amor y protección de una madre sobrepasa todos los límites, convirtiéndose en una heroína, no por lo indestructible, sino por lo inquebrantable.